En el mañana, porque impulsa nuestras vidas, el amor que no termina, nuestra fe por el mañana, de seguir hasta el final. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, de nuevo con ustedes por aquí para una entrega más de este su programa, La Esperanza Cristiana en Radio María de la Alta Gracia, La Pequeña Sierva. En la viña del Señor, Dios te bendiga siempre, gracias por estar ahí, gracias por escuchar Radio María de la Alta Gracia, 1240 AM. Buenas tardes también a todos los que nos escuchan a través de la web radiomaria.org.do Y los que nos escuchan a través de las redes sociales como es el Facebook, también los que nos escuchan a través de aplicaciones, La aplicación Radio María, la aplicación Tuning, también están ahí siempre a la disposición para cada uno de nosotros. Gracias a todos, Dios los bendiga, no se olvide siempre de compartir esta experiencia con otros, con otros que también necesitan de una palabra de aliento en el momento más indicado de la vida. En este momento, pues para que podamos escuchar con fruto y aprender todo lo necesario para la vida, a través de este programa, La Esperanza Cristiana, vamos a ponernos en las manos de Dios, pidiéndole a Dios, pues todos los necesarios para que este programa de hoy pueda ejercer su fruto sobre cada uno de los que escuchan y también sobre mí, que estoy aquí tratando de llevar un sano contenido a cada uno de ustedes, sano y bueno, buen contenido a cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, de amor y de justicia, te doy gracias, Señor, porque en esta tarde tan hermosa, pues me ha dado tantas oportunidades y me da la oportunidad ahora de estar aquí para escuchar este programa, para aprender de Él, para poder también llevar una palabra, una palabra de aliento a aquel que la necesite. Gracias, Señor Jesús, porque me da la gracia de creer en Ti, de confiar en Ti, de seguirte a Ti, de ser Tu mensajero y Tu siervo. Gracias, Señor Jesús, por tantos dones para una sola persona que soy yo. Señor, gracias porque eres tan bueno y misericordioso. Te quiero presentar en esta hora de la tarde a todas aquellas personas que se quejan. No importa por lo que se quejen, Señor, pero te pido que te haga presente donde están cada uno de ellos. Si se quejan por algún dolor, Señor, quítale ese dolor. Señor, si es por la situación como está, también danos la gracia de poder aceptar las cosas como son. Danos esa oportunidad, primero de ser fiel, totalmente fieles a Ti y que nosotros podamos hacer todo y solo lo que a Ti te agradas en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, también te voy a pedir, voy a poner en tus manos a aquellos que sufren por otras situaciones, que no son la del sufrimiento. Aquellas personas que se sienten solos, tristes, desconsolados, oprimidos, quizá también, quien quita que aburridos. Aquellas personas que han sentido que ya la vida ya no vale nada, no vale la pena. Como que ya no tiene sentido vivir, ellos sienten. Y aquellas personas que están, pues, triste, bien triste, porque perdieron un ser querido o porque están, no sé, pasando por una situación muy dura, precaria. Pongo todas esas personas en tus manos, Señor, y por intercesión de María Santísima de la Alta Gracia, a quien nosotros amamos y veneramos en esta emisora, que puedan conseguir todas las cosas buenas que necesitan de Tu inmensa bondad. Todo esto te lo pido, Padre, en nombre de Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De inmediato nos vamos a ir a una pausa musical, y cuando regresemos, entonces entraríamos con el contenido del programa de hoy. María, mírame, María, mírame, si Tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con Tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si Tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, madre, consuélame, de mis venas, es que no quiero ofenderle más. Llevo tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si Tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Bien, queridos hermanos, hermanas, estamos aquí de nuevo, después de esta pausa, con una canción tan hermosa, ¿verdad?, donde pedimos la mirada, la mirada de María Santísima, la mirada, pues, para que vea nuestro problema, que vea todo lo que, por lo cual estamos sintiendo. Y, claro, viendo todo eso, pues, la intercesión iría más rápido a Jesús y poder tener, pues, prontamente todo lo que necesitamos de su infinito amor y misericordia. Estamos en Radio María, de la Alta Gracia, una sola radio, una sola misión. La pequeña sierva en la viña del Señor, y tengo un temita para tratar en el día de hoy. En este su programa, La Esperanza Cristiana, somos herederos de Dios. Yo creo que eso debe tranquilizarnos, ¿verdad?, saber que somos herederos de Dios, y según Pablo dice también, coherederos con Jesucristo. Pero nosotros heredamos, somos hijos de Dios. Y Dios es Dios. Yo creo que con eso decimos tanto. Y Dios es el dueño del mundo y de todo lo que la tierra contiene. El mundo con todo, todo es de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, de manera que el mundo nos pertenece. Es nuestro, con tal y de que tú quieras también creerlo, ¿verdad? No es que ahora vas a andar metiéndote en propiedad, porque recuerde que como usted lo cree, muchos lo han creído. Y otros han sido muy hábiles, ¿verdad?, y han apartado grandes porciones. Y entonces, por eso hay otros que no tienen nada. Pero, de todas maneras, sabemos que Dios lo tiene todo para nosotros y que todo lo de Dios es nuestro. Por eso nosotros lo tenemos todo cuando tenemos a Dios. Entonces, ese es el tema que yo quiero iluminar con una cita bíblica que es del apóstol Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y un poquitico más allá también del capítulo 3. O del versículo 3. Decimos, primera de Pedro 1, versículo 3. 3 y siguiente. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Dios, nos ha reengendrado, reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, dice Pedro, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Para la salvación, dispuesta a ser revelada en el último momento, en el último momento, dice el apóstol Pedro. La salvación dispuesta a ser revelada en el último momento. Pero bien, hay algo fundamental en esta lectura, que es de gran interés. En el tema decimos que somos herederos de Dios, somos herederos de Dios. Y esa herencia la recibimos, o sea, con el bautismo. O sea, con el bautismo es cuando nosotros decimos, somos hijos de Dios. Si usted es bautizado, usted sabe que es hijo de Dios. Hijo legítimo, hijo de adopción, como sea, hijos de Dios. Algunos no bautizados, entendemos y lo tenemos como criaturas de Dios. Nosotros, nosotros bautizados, nosotros bautizados, por el bautismo, somos hijos. Y dice Pablo, si hijos, también herederos. Si hijos, también herederos. O sea, somos hijos y herederos. Y además, coherederos con Cristo Jesús. Entonces, como es la esperanza cristiana, yo creo que una esperanza de aquí, mejor de aquí, se daña. Y él empieza diciendo, Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Cristo, de entre los muertos, nos ha reengendrado en una esperanza viva. Nos ha reengendrado, es decir, nos ha hecho nacer de nuevo. Pero si nosotros nacemos de nuevo, como también somos reengendrados para una nueva vida. La vida de fe, la vida cristiana. Y entonces, cuando podemos decir, nací de nuevo. Porque fui reengendrado por el Señor. Y nací de nuevo. Justamente. Entonces, si he sido reengendrado, dice él, para una vida, una esperanza viva, no para una esperanza que se muere, una esperanza que no tiene consistencia, una esperanza que no tiene un fundamento. Y una esperanza sin fundamento, es cuando se espera lo que nunca vendrá. Cuando se espera algo que nunca será posible. Y muchas veces, uno espera cosas que no son posibles aún sabiéndolo. De todas maneras, Dios es más grande que el mundo, siempre decimos. Y ojalá que esa esperanza viva, en la que nosotros somos engendrados o reengendrados, verdaderamente se cumpla. Y luego dice, a una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Inmaculada e inmaculada e inmarcesible. Revelada en los cielos para ustedes, dice Pablo. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? Porque aquí habla, primero decimos el tema que nosotros somos herederos de Dios. Y aquí Pablo nos habla también de esa herencia incorruptible, de esa herencia inmaculada, de la cual nosotros por medio, por mediación a Cristo Jesús, recibiremos del Padre. O tenemos ya en las manos del Padre. Entonces, ¿qué es una herencia? Y nosotros podemos decir, es un bien o una propiedad, si queremos decir lo mismo, bien, propiedad. Son derechos y obligaciones, a veces incluso deudas. Son bendiciones o maldiciones que una persona hereda de sus padres, que una persona puede legar a otra. En este caso, y casi siempre, lo más común, que sean los padres a los hijos, que le legan la herencia, le dejan la herencia. Casi siempre lo que heredan son los hijos. Y cuando hay hijos, no existen otros herederos, porque son los hijos los herederos principales, y esos son los que heredan en realidad. No puede heredar, no puede heredar un nieto, si su padre está ahí, vivo. Hereda el Padre. Bien, entonces, decimos, un bien o propiedad. Y cuando hablamos de un bien o una propiedad, hablamos de una finca, una casa, una empresa. Hay personas que tienen una biblioteca en su casa, una librería, y dicen, lo que a ti te va a tocar son esos libros como herencia, ¿verdad? Esos libros, joyas. Hay personas que heredan las joyas. También se hereda un proyecto, un proyecto que ya está ahí, que va caminando, pero murió, no lo pudo realizar. Y el proyecto queda en herencia de un hijo, una hija. Se hereda dinero en efectivo, dinero que está ahí en la cuenta bancaria. Eso, todo eso son cosas que se heredan. Tenemos nosotros un ejemplo en la Sagrada Escritura. En el capítulo 12 del Evangelista San Lucas, versículo 13, cuenta de una persona que le pidió a Jesús, le dijo, Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Se ve entonces que esas cuestiones de herencia y los problemas que generan la herencia no son cuestiones de ahora. Las herencias son muy problemáticas. ¿Por qué? Porque a veces son disparejas. Una persona tiene muchas propiedades, entiende que pronto estará firmando, ¿verdad? Y quiere dejar todo claro, quiere dejar todo en un testamento. Pero no siempre se es tan equitativo para los hijos. Porque siempre uno entiende que a mí me dieron la peor parte, que a mí me dieron lo que nos sirve, que a fulana le dieron lo mejor, que a fulano le dieron lo mejor. Y que, ¿por qué no me dieron a mí tal cosa? Y que, ¿por qué a ti te dieron eso? ¿Por qué a mí no? Y cuando viene a ver, aún hayan dejado un testamento, hay problemas. En el momento de recibir la herencia. Si es dinero, a veces los padres dicen, a uno le dejan menos que a otros. ¿Por qué los papás también ven algunas cosas en los hijos? El hijo que se portó bien durante toda la vida, que nunca desamparó a sus padres, que cada vez que el papá se quejaba, la mamá se quejaba, ahí estaba el hijo para atenderlo en todo. Y siempre tuvo al tanto, siempre llamando, mamá, papá, ¿cómo ustedes están? Y la medicina, ahí está. O sea, es pendiente de todo. Y aquellos que hasta dejan trabajo, prácticamente hasta dejan la familia, porque yo sé de personas que han tenido casi que abandonar su otra familia, excepto los hijos, pero la esposa hasta se ha ido. O la esposa, ¿por qué? Porque tiene que ir a atender a su mamá, dedicarle tiempo a su mamá o a su papá. Dejan todo. Y se meten ahí en esa casa y viven ahí por largo tiempo. Y después hay otros que no hicieron nada y entonces vienen a reclamar su herencia. No vinieron mientras estaban enfermos, no vinieron en ningún momento eso, pero ahora que hay una herencia que repartir, entonces vienen y atan con dos chorritos de lágrimas en los ojos, para que crean. Verdad, que son las lágrimas de la hipocresía. Eso yo no lo estoy diciendo de nadie, mi querido hermano, que yo no conozco. Eso lo estoy diciendo, pero estamos hablando de eso, para después aterrizarlo en la vida cristiana, la herencia, que nosotros somos herederos de Dios también. Y a veces no, entre nosotros también nos peleamos. ¿Quién dijo que no? Entre nosotros, los cristianos también nos peleamos por la herencia. Algunos quieren más que otro. Pero bien, la cuestión es que un padre, los padres siempre heredan a sus hijos y esa herencia, como ya ustedes saben, pueden ser un bien o una propiedad, pero también pueden ser simplemente un derecho. Algunos dicen, quien hacía tal cosa, mi papá, yo soy el que tengo derecho, ahora que él no está de hacerlo, usted está heredando el derecho de su padre de hacer tal cual cosa. A veces en la casa se hereda el derecho, porque a veces, por ejemplo, dice, yo soy el hijo mayor, yo soy el que tengo derecho a, o el derecho de, entonces usted está heredando un derecho, por ser el hijo mayor, etcétera, etcétera. Y se hereda eso también, un derecho, una obligación. El papá tenía unas cuantas deudas, y ahí sí, no quisiera nadie heredar, ¿verdad? Ustedes vienen, no, yo soy el que tengo el derecho de pagar esa deuda, o la obligación de pagar la deuda. Bueno, bien, también se heredan las obligaciones, no solamente de deuda, hay muchísimas otras obligaciones que tenían, ¿verdad? Y que ya no están, y alguien tiene que encargarse. Muy bien, todo eso, son herencias que dejan los padres, ¿verdad? Algunas causan problemas, otras no necesariamente. Bien, y otras herencias son de bendición y de maldición. Hay herencias de bendición, ya ustedes saben, la Biblia está llena de herencias como esa. Por ejemplo, Isaac hereda de su padre, Abraham, bendición, toda la bendición que Dios le dio, le prometió a Abraham, la hereda, ¿quién? La hereda Isaac, su hijo, hereda todas esas bendiciones. Y luego, esas herencias, luego la hereda Jacob, y después la hereda un pueblo, y hasta el día de hoy, nosotros disfrutamos de los frutos de esa herencia. y todavía seguimos heredando porque las cosas no terminan aún. Entonces, esas herencias de bendición son las que nosotros debemos procurar siempre. Y ojalá que la tengamos siempre con nosotros. Quiera Dios que nosotros seamos diligentes en procurar esas herencias que no vienen directamente de Dios. herencias herencias de bendición que a veces nos dejan los padres, son herencias de bendición que nos la dejan. Por ejemplo, y esto es algo también material en cuanto uno quiera concebirlo como material, a veces hay papás que le dejan todos sus materiales de oración, se la dejan a uno de los hijos también como herencia y echan todo en un bultito y ahí está la Biblia, el Rosario, su librito devocional que tenían, una estampilla de la Alta Gracia o de San Benito, de San Agustín, de quien sea. Y todo eso lo tienen ahí y eso se lo dejan comerse. Mira, a ti te dejo esto. No es que será lo único, pero por lo menos es una herencia de bendición con tal y que la persona lo quieran porque le están regalando como quien dice su espiritualidad. Están haciendo como Elías que Eliseo quería que le dejara parte de su poder, ¿verdad? Y se lo dejó incluso en un paño, en el manto de Elías. Pero son bendiciones, son herencias de bendiciones para bendecir, para portarse bien, para hacer el bien. Esas son herencias bonitas. Hay personas, por ejemplo, que tienen una responsabilidad en la iglesia y cuando ya ellos saben que ya no pueden, le heredan eso a una hija o a un hijo. Mi hijo da responsabilidad. Incluso, a veces decía, esa mamá que siempre llevaba un sobre, a veces le deja esa herencia a un hijo, a una hija, porque es un negocio y le deja esa herencia a los hijos. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, no dejen morir esto. O a una novena en las fiestas patronales, la heredan a los hijos. una obra de caridad que hacían, se la heredan a los hijos. ¿Para qué? Para que esa obra se siga haciendo, que no desmaye, que no dejen ellos de obrar la caridad. Entonces, todas esas son cosas que a nosotros nos conviene saber, porque la herencia, la herencia no siempre tiene que ser de bienes materiales, no siempre tienen que ser de bienes materiales. También hay cosas espirituales que se heredan, pero también hay herencias de maldición. Hay herencias de maldición también, no solamente son de bendición las herencias. Y cuando hablamos de herencia de maldición, ¿a qué podríamos estar, de qué podríamos estar hablando? Yo quisiera, yo quisiera que tanto para hablarme de herencia de bendición o de cualquiera de esos puntos que hemos tratado que alguien me llamara después de esta pausa que vamos a tener ahora. Les voy a dar los números si alguien quiere llamar para decirme qué herencia ha recibido y me pueda hacer un recuentico de estas herencias porque todos estamos hablando de la esperanza cristiana, estamos hablando de que nosotros somos herederos de Dios, pero primero estamos hablando de las herencias humanas que recibimos, pero dentro de toda esa herencia decimos que hay herencias que son de bendición y herencias que son de maldición. Usted puede llamarnos al 809-412-1133-412-2185 o 412-1674 o mandar un mensaje de voz o de texto al 849-358-4418. Después de la pausa musical pues espero una llamada de ustedes. y nadie muere ya para y nadie muere Porque vivir es vivir para el Señor y el morir morir para el Señor En vida o la muerte somos del Señor por la cual Cristo murió y resucitó Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios Ni la vida ni la muerte lograrán apartarnos del amor del Señor No hay nada ni nadie en el cielo o en la tierra que pueda separarnos de su amor En vida o muerte somos del Señor por la cual Cristo murió y resucitó Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios Ofrezcanse el sacrificio vivo Santo y agradable ante el Señor No vivan más según la mente de este mundo y déjense formar por su espíritu En vida o muerte somos del Señor por la cual Cristo murió y resucitó Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua y toda lengua de alabar a Dios No todos no hemos de morir Jesucristo nos transformará y cuando suene y cuando suene y cuando suene toda rodilla toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios En vida o muerto En vida o muerte somos del Señor Por la cual por la cual Cristo murió y resucitó Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios Porque vives tú y estás en medio de nosotros Bien queridos hermanos hermanas estamos de regreso quiero saludar dar las gracias por su sintonía a través del Facebook de Wilson desde los controles aquí está también en sintonía Jacinto Sención Mateo está en sintonía con nosotros Flor Delis Santana también gracias por escucharnos también saludamos a los que están con nosotros a través de los 1240 AM que es la radio verdad hay mucha gente que por ahí que puede escucharnos y verdaderamente nosotros necesitamos ahí y también a los que nos escuchan a través de la web radiomaria.org.do y a través de las aplicaciones y aprovecho para decirle la aplicación radiomaria es muy buena te sirve mucho cuando la radio no te esté funcionando cuando estemos fuera del aire por un apagón o por lo que sea la la aplicación nada más tiene que abrirla inmediatamente ya está conectado y ya se conecta sola bien entonces nada seguimos comentando todo esto que estamos hablando yo esperaba pero recibir alguna llamadita de alguno de ustedes también que me diga más o menos me recuente sobre esto porque yo entiendo que hay muchos conocimientos de estos tipos de bendiciones y nosotros tenemos una familia que muchas veces nos regala cualquier tipo de esta bendición hemos podido recibir también nosotros de nuestra familia de nuestros padres nuestros abuelos alguien de una manera especial nos ha dado alguna de esas bendiciones cuántas cosas usted ha recibido como herencia verdad personas que han recibido de todo miren a mí me llega la idea de que a veces hasta una responsabilidad se hereda una responsabilidad y cuando hablábamos de la herencia de tronos digo de derechos y obligaciones se heredan puestos también una persona puede ser sucesor de algo porque lo hereda porque era su padre pero o su madre pero ya ellos no están entonces usted entiende que es el que tiene el derecho de ejercer eso y cuando hablábamos también de maldición como herencia hemos oído muchísimo muchísima persona pues tildar a los hijos por los padres como si también lo que recibieran las costumbres o buenas o malas son también como herencia y hay personas que dicen eso se lleva en la sangre o dicen eso yo soy de tal apellido verdad como una herencia que usted lleva ya por dentro incluso yo recuerdo antes cuando era chiquito una persona se enamoraba y no tanto eso lo recuerdo por experiencia sino porque lo oía uno decir y oía a los viejos decir eso y lo primero que le preguntaban era el apellido más a la muchacha del hombre del muchacho de qué apellido es verdad porque ya se supone que el apellido viene cargado de influencias buenas o malas y otros que tienen un temperamento fuerte también son capaces de decir eso es mi apellido eso es el apellido tal es que todo lo que somos de ese apellido somos o sea que hasta eso viene como herencia y hay personas que heredan enfermedades también o sea que la herencia es un grupete de cosas ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la fe desde el punto de vista de la fe y ya nosotros eso que ustedes han oído decir de tal palo tal astilla es un refrán verdad para decir que la persona es como como fulano algunos dicen como era el padre así es el hijo como como era la madre o como es la madre así es la hija o como es el padre o lo que sea viceversa lo heredó de su padre dicen algunos lo heredó de su madre por ejemplo yo conocí una vez un joven me dijeron él quiere ser seminarista me dijeron seguro que era sacerdote lo que quería ser pero la gente a veces decía quería ser seminarista y claro yo fui a hablar con el joven para ver si era verdad que quería ser seminarista y podía entrar al seminario pero entonces cuando yo voy a hablar con él antes de yo ir a hablar con él porque yo sí me interesé inmediatamente me dijeron pero eso sí él tiene un problema si él escucha cuando él escucha música santera él se monta y bueno pues la cosa está fea entonces porque un sacerdote que se monte como que eso no o sea un seminarista bueno la cuestión yo voy a hablar con él de toda manera cuando estoy hablando con el joven le estoy hablando muy bien de proyectos de seminario y dice ay sí que él le gustaría que siempre ha soñado con eso pero entonces yo le dije pero a mí me dijeron que tú tal cosa y ahí el hombre se me paró el muchacho como dice como la cacata se viró inmediatamente y me dijo eso sí me dijo eso yo lo tengo eso yo lo heredé eso yo lo heredé de mis padres eso qué sé yo que cuántas cosas y me dijo de todo y eso a mí me gusta yo no lo dejo por nada bueno entonces yo le dije pues así entonces no podrá ser lo que tú quieres ser porque al final de cuentas tiene que apartarte de ese tipo de espiritualidad y la persona mejor decidió quedarse así pero él dijo bien claro eso yo lo heredé de mi familia o sea lo heredó son cosas también que se heredan o eso para él en ese momento sería una bendición que él tenía pero para otro podría verse como como una maldición de toda manera sea concebido como una bendición o como una maldición él entiende que es una herencia porque él me dijo claramente eso yo no lo compré yo no fui a buscarlo en ningún sitio eso es una herencia pero bien esas son las cuestiones de cada quien en el libro de los macabeos el primer libro de los macabeos en el capítulo 2 versículo 57 dice hablando del rey David dice David por su piedad heredó un trono real para siempre David por su piedad heredó un trono real para siempre y por qué dice para siempre eso quiere decir que de su familia nunca se iría el reino por eso es para siempre recuerden que los reinados se heredan en la familia tu hijo mayor es el heredero al trono siempre y a falta de un hijo pues el familiar más cercano es heredero al trono y entonces dice oye el libro de los macabeos un libro del antiguo testamento no del nuevo porque si me lo dijera por ejemplo la carta a los hebreos yo sé que me está citando está hablándome de ese pasado pero el libro de los macabeos habla de la eternidad o de lo de un reino que no tendrá fin que se conoce en el nuevo testamento porque se lo dijo el ángel a maría el reinado de david se hace perpetuo y se hace para siempre en virtud del reinado de cristo jesús él es el que va a perpetuar el reinado de david pero ya lo dice el libro de los macabeos es el primer libro david por su piedad heredó un trono real para siempre y todos nosotros sabemos de que edad empezó a reinar el rey david o por lo menos fue elegido no que empezó a reinar sino que fue elegido rey siendo todavía un prácticamente un niño vamos a decir y si nos vamos aquí por ejemplo a la al evangelio de mateo capítulo 19 versículo 29 dice el señor que heredarán la vida eterna mateo 19 mateo 19 versículo 29 vamos a buscar el número completo o sea el texto completo para no dejarlo a media pero el señor afirma a los apóstoles que heredarán la vida eterna dice aquí versículo 29 y todo aquel que haya dejado casa hermanos hermanas padre madre hijos o campos o tierra y va a decir si mal no recuerdo en el evangelio de lucas y hasta a sí mismo por amor al reino y aquí sigue diciendo heredará la vida eterna recibirá primero dice el ciento por uno y heredará la vida eterna de manera mis queridos hermanos que quien hereda yo le había dicho al principio la mayoría del ocaso lo que heredan son los hijos son los herederos heredan a sus padres y si yo voy a heredar el reino de dios recuerden a quien le pertenece el reino de dios el reino de dios es de dios ya lo estamos diciendo el reino de dios cuando yo lo herede será mío también será mío porque todo lo del padre al final de cuenta le corresponde al hijo por eso también dice pablo que somos coherederos con cristo porque si toda la herencia es de cristo es en jesucristo en quien nosotros también somos herederos en jesucristo es en quien nosotros también somos herederos no somos herederos simplemente porque estamos en el mundo y que dios me debe eso no nada de eso dios no me debe nada jesucristo es el hijo único y él es heredero único de dios pero jesús nos asoció a nosotros a la filialidad divina o a la paternidad de dios y entonces por eso nosotros en jesucristo también somos herederos porque dios es nuestro padre porque nosotros somos hijos de dios pero recuerden somos hijos en el hijo si había una herencia que me tocaba por el simple hecho de ser criatura de dios entonces ahora soy coherederos con cristo coherederos con cristo porque él lo quiso así él lo quiso así entonces hacemos un recuento del hijo pródigo el hijo pródigo que le dijo a su papá padre dame la parte de la herencia que me toca porque le toca una herencia porque el hijo él es hijo y justamente en eso se fundamenta la herencia que dios no tiene a nosotros porque somos hijos el hijo le dice el hijo menor dame la parte de mi herencia claro no se acostumbra a reclamar una herencia mientras vive el dueño de la empresa o el dueño del bien que quiero heredar no no puedo elegir o sea decidir o pedir solicitar una herencia si todavía el dueño está ahí la herencia se reparten cuando ya el legítimo dueño que era papá cuando ya él no está entonces reparte la herencia pero el hijo le dijo padre dame la parte de la herencia que me toca y el padre que hizo le dio la herencia le dio la mitad de sus bienes le dio la mitad para quien quedaron los otros bienes para el otro hijo pero a él le dio la mitad y él se fue de esto no vamos a seguir hablando hoy porque ya ya diga se termina el espacio tan rápido dios mío ya se termina el espacio ya no puedo seguir hablando del hijo pero digo pero espero que con lo que hayamos tratado usted se haya identificado gracias gracias wilson gracias jacinto sención gracias flor delis santana charo verdad querida charo allá en guerra gracias a todos por su sintonía gracias a todos los que nos oyeron a través de los otros medios de comunicación la web la radio 1240 y a través de las aplicaciones gracias a todos dios los bendiga hoy y siempre y que le siga él dando todo lo bueno que está deseando su corazón en este momento y que lo bendiga grandemente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén de nosotros en miles de rostros que buscan la verdad rostros de jóvenes que buscan respuestas a tanta contrariedad tanta violencia porque estás aquí compartiendo nuestras vidas y en nuestras vivencias nuestros signos de tu amor rostros de niños con futuro incierto tú te preguntarás que estamos viviendo y a pesar y a pesar de tanto odio injusticias y miserias muchos han dado su vida por la vida y sus frutos van forjando mañana porque vive la esperanza porque vive la alegría siempre semilla nueva cuesta en el mañana porque impulsa nuestras vidas el amor que no termina nuestra fe por el mañana de seguir hasta el final la esperanza porque eres la luz que a todo hombre ilumina porque eres camino vida y verdad rostros de tantos que te andan buscando y en medio de este mundo siguen luchando y a pesar de tanto odio injusticias y miserias muchos han dado su vida por la vida y sus frutos van forjando y sus frutos van forjando porque vive la esperanza porque vive la alegría siempre semilla nueva cuesta en el mañana porque impulsa nuestras vidas el amor que no termina nuestra fe por el mañana es seguir hasta el final porque vive la esperanza porque vive la alegría siempre semilla nueva cuesta en el mañana porque impulsa nuestras vidas el amor que no termina nuestra fe por el mañana es seguir hasta el final la alegría la alegría la alegría la alegría Gracias.